Música Me llamo Antonio Castelo Y una mañana de resaca, Wallme se apareció en mi queba Castelo, oye Castelo que te tengo que... No, 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 espera, no fue así Había quedado con Wallme para que me diera las entradas de la fiesta del fin del mundo Sería el... El 22 La fiesta va a ser el 22 de diciembre ¿Cómo el 22, pero? Pero si ese día actuaba conmigo en el pedrete Que me iba a dejar tirado, será cabrón Eso es, la fiesta era el día de mi actuación con Caco Tenía que inventarme una excusa porque se iba a liar una de pibones, barra libre y desfase Que con razón se iba a acabar el mundo Claro, la fiesta sería en fábrica, en Madrid Además, iban a estar Cristina Pedrocha y sus amigas Así que esa noche pillaba fijo Bueno, más o menos Solo tenía que recoger las entradas y esperar Macho, que llevo tres horas esperándote Toma, anda Acuérdate 22 de diciembre Madrid Fabric Que no se te olvide, eh Hombre, no ¿Por quién me toma? Y justo entonces Perdí la memoria ¡Gracias por ver el video!